El Gatito Coté presenta 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 Azul Verde Marrón Naranja Naranja El Gatito Coté presenta Azul El Gatito Coté presenta 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 ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Negro? ¡Celeste! ¡Gris! 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 ¡Oh! ¡Gris! ¡Ah! ¡Hmmm! Fum... Et... и... Y... Eheh... ¿Eh? ¡Rofo! ¡Chao! ¡El gatito Coté presenta! ¡Roso! ¡Roso! ¡HH! ¡Hؤ! ¡HVER! ¡HVER! ¡AH! ¡HVER! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Negro! ¡Marrón! ¡Ah! ¡Ooo! ¡Hu-hu! ¡Ah! ¡Hiii! ¡Ah! ¿Hm? ¡Hu-hu! ¡Noranja! ¡Hihihihih! ¡Hm! 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 ¡Oh! ¡Yay! ¡Celeste! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Gris! ¡Yay! 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 Negro, marrón, naranja, celeste, gris, rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Chao! ¡El gatito Coté presenta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rajos! ¡Rajos! ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Naranja! ¡Grease! ¡Oh! 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Marrón! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Suscríbete al canal!